Bienvenidos a Cénero Nomenoide, estoy aquí con Javi de Bitzel y yo, Chris Redfield. En el capítulo anterior de Resident Evil Village, Javier se enfrentó a la muñeca de Beneviento y enfrentó sus peores miedos con la cosa amorfa del sótano. Ay, nanita, qué miedo. Hasta yo grité, y eso que golpeo rocas con los puños. Como sea, ¿qué locuras nos esperan el día de hoy? Averigüémoslo, amigos. Cabio y fuera. Cabio y fuera. Lo vas a hacer bien hoy, hoy lo vas a hacer bien. Sí, bien, bien, hazlo. Hola, bienvenidos, somos Javi, David, Mario y Seale. No. ¡Qué miedo, qué miedo! Demonios, odio esto, ya sigue con tu presentación. Javi, David, Seale y yo, Mario. ¡Eso! Ah, ok. Somos Javi, David, Seale y yo, Mario, y estamos aquí en el podcast, pequeño podcast, en el stream de Resident Evil. Javi, he decidido dejarse a Nomenoide en tus manos. Va, me parece buena idea, me parece buena idea. Más bien, te tardaste. ¡Guau! ¡Mira el tamaño de esos huevos! Sí, Javi. Era en esta casa. Cuidado, güey, güey. No, güey. Güey, Javi. Javier. ¿Qué pasó? ¡Mámámela, Javier! ¡Javi, Javi! ¡No pregúntes, sino mámámela, Javi! ¡Javi! ¿Y ahora? A ver. Para empezar, no confío en ti, güey. ¿Por qué no confío? Javier, de ran, ¿cuándo te he fallado? Javier, Javier. Ya, pues, quiero ver sangre. No te preocupes. ¡Dale, puñetas! ¡Muérete, puñetas! ¡No, no, no! ¡Chinga tu madre! ¡No, puñetas! ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! Imagínate, si en serio fueran norteños. ¡Ah, de Claudio! El gallo Claudio se murió aquí. Sí. ¡Motemáticos, hijo! ¡Motemáticos, hijo! ¡Motemáticos! También si te vas, este, por esa puerta, eh, a la derecha, de derecha. ¿Esa? ¿Esta? En el lago hay peces, por si quieres buscar y... Para poder, este... ¿Neta? Ajá. Puta, car. Si quieres conseguir más, más peces para mejorar tus habilidades. Sí, ya vi. En el lago. ¡Faltó uno! Es igual a juego de pesca. ¡Me faltó uno! No mames, ¿neta? Ah, sí. ¿Qué onda, sí? Ah, pescado puñetas. ¡Ah! Javi, andas muy enojo. Sí. Y eso... Me hiere. ¿No te dieron de comer hoy? Sí, de hecho, me comí una crepita. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Javi, Javi, no voy a poder ayudar en cinco minutos, así que... No, mames. No, no, no. Verga, ¿y ahora qué se supone que juegue yo solo? ¡Ah! ¡Qué pitos es eso! ¡A la verga! ¡Güey! ¡No! ¡No! ¡Mal, chico! ¡Mal, chico! ¡No! ¡Malo! ¡Malo! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Güey! Le va a ganar otra vez la mano, güey. ¡Güey, qué horror! ¡Órale, perro! ¡Hijo de su perra madre! ¿Qué pedo con este men? ¡Ah, este perro bastardo! ¡Ah, este es otro Mr. X! ¡Nel, mira! ¡A ver, puñetas! A ver, entonces... A ver, déjame, regreso a mi hoyito. ¡Cámara, Javier, que se nos hace de noche! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que no sé dónde está el lobo, puñetas, güey! Paraниse si... ¡Ese es otro sol! ¡Tanto de ti, Javi! ¡Tiro, perro! ¡Tiro, perro! ¡Tiro, muérez, te amo! ¡Ahí está tu bebé nuevo! ¡Uf! Ok Ah, o sea, ¿con eso puedo matarlo? O sea, chico No, L2 es para cambiar Porque tienes explosivas Y tienes cegadoras Pero ahorita no tienes cegadoras Carga tu pinche arma, Javier Por amor a Cristo, Javier Está cargada, güey Está cargada, ¿no? Sí, sí está cargada Ok, entonces ahora Ah, aquí hay otra cosa todavía Oye, oye, feo Vamos a averiguarlo juntos ¿Cuántos van a... ¿Cuántos van a... ¿Cuántos van a... ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántos van a morir? ¡Ah, fuck! ¡Corre, corre! Vamos a contar Cuántos chupados se necesitan Para llegar al centro de la rocamilla ¿Dónde está ese perro? ¡Uno! ¡Dos! Creo que lo asustaste con el plomazo Que le vendiste en la carita ¡Puñetas! ¡Ah, qué rico! ¡Mi amor! ¡Ah! Le hiciste volar Le hiciste volar sus gomitas ¿Ya se murió? ¿Me estás cogiendo el perro muerto? A huevo ¿Qué pasó? No es como que vas a ocupar la munición No necesito nada Cuando tengo mi confiable cuchillo ¡Ah! ¡Pérate, perro! ¡Defileteo, carnal! Tengo mucho trabajo ¡Ah, son dos! Ok, no ¡Ah, espérate, culero! ¡Hasta para atrás! ¡Ah! 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 ¡Pruonto que yo! ¡Está en comando que yo! ¡Ayuda! ¡Puñe! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Por qué soy tan tonto? Otra cosa es que no tengo Conidio En el gobierno Dije, claro Dije, claro ¡Ala! ¡Estás empezando! ¡Ja! No yo Como tres sesiones Cuatro sesiones Este sería su cuarto sesión ¡No! ¿Habrá algo interesante? No Supongo Bueno, los voy a dejar en lo que voy por mi sándwich No quiero regresar y que anden de lagre Es ese pendejo, está bien, señor Ya, ya Es que Cuando no sabes si está haciendo berrinche o está teniendo Ay, Mario, ¿por qué eres así? ¿Qué? ¿Qué me tengo? Yo me tengo corazón Ese es mi personaje, ¿qué te pasa? Ese es mi personaje, ¿qué te pasa? Ah, ok Ese es miedo al éxito, papi Ahí está feo, Macfeo Ahí está tu tío, el baboso Tu tío, el pedófilo ¿Es neta? Ya, lo lograste, se acabó la misión O sea, no es por mal pedo, Igor Pero Los demás ya solo son como uno ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy de la boca Sí, es cierto Porque no queda de arena No, 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 no No, no, no 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 Es como Monster Hunter Ok, yo voy por él Ven acá, zorra Es el del elefantismo, ¿no? A la verga El video una vez en un directo de Mario 3D World ¿Te he dicho el chiste de... Imagínate los que le importan a otro pero cayendo de una espada? No ¿Qué pemejo? ¿Qué pemejo? ¿Qué pemejo? ¿Qué pemejo? Ok A la verga Cáele, perro Dice Kali Ok, ya me puedo reír Ah, no Si estuvo super chido tu chiste, güey No, no, güey Es que no es por mal pedo Yo estoy en la historia Desde como el momento Estoy de analizar Mira, de hecho Ale Ale lo puso exactamente Yo estoy viendo la situación Y ustedes Ah, sí, es que Pero Eso Caza el pollo en su Pobre pollo No supo a dónde ir El pollo, John Ese pollo se puso frente Sí, fue como Quiso aplicar un No, señor presidente ¿Algo abajo? ¿Eh? ¿Algo abajo? Sí Ay, guajo Ay, pinche Javier A ser pendejo no se estudia ¿Qué hacer aquí? Eh, no No, ¿verdad? Qué esperillo de mi tiempo Sigue tu camino, ninja ¿Esto es una mosca herramienta Que me será útil más tarde? No, no, no O sea, si estás A ver, ¿qué estás haciendo? No, si estás Siendo bien No, no te subas ¿Qué estás haciendo? Regresate Ah, chinga O sea, cuando me dijiste eso Me creí que te referías Al techo donde estabas No Tienes que irte por ahí O sea, me vengo por acá Ajá Está esta madre Es que por dónde irte, papu Ay, me traes por acá Claro Híjole, su pinche madre Sáquese Sáquese, viejo lesbiano Sí, sí, pues todo cool Mira No vemos que estés disfrutando el juego No veo que te diviertas Me estoy divirtiendo, güey ¿Pues qué quieres que haga? Ok Claro Guácala Huele a obo Sí, sí me tardo mucho en responder La neta, la neta Perdónen, chavos Y eso si tienes suerte Ah, valió verga Es que acuérdense que Javi No es el viernes Entonces los viernes Pueden decirle Todo lo que quieran Let's fucking go Ay, puta madre ¿Qué pasó? Sí, no, él murió No sé Porque el anterior A ver Voy a dar mi opinión rápida Porque voy a ver si ya llegó mi escena Pero Este Pues está raro que el primero Que El No sé Yo siento que con Lady Di Di Miscro Era como Simón Era como más Este Pues un nivel clásico de Resident Evil Luego en el segundo Es como Ah, esto es PT Y ahora es un plataforma Entonces no sé qué pedo con eso Ay, bueno Me siento mal por el El hombre pescado Tiene un chingo de autoestima Claro que sí eres el mejor Chico Eres el mejor jefe Hasta ahora No puedes hacerlo No eres joven Mames, mames No, déjate Quítate Déjate matar Ay, güey Me siento Ya me mataste dos veces Eres especial Sí Mirada va a estar feliz Con mis acciones Yo te amo Javi Es la mascota De la Mamá Suprema Yo creo Es como Su primo Que quería hacer algo O sea, en general Todos tienen Daddy y sus cañoncitos Mejor la próxima vez Mamá Ay, claro que sí Claro que sí, güey Tú eres un chingón Es un campeón A ver, ¿y aquí? ¿Qué hago? Es Javier, güey Es Javier El asesino Con su cuchillo Para papá Es el matlo Por supuesto que sacó un barco pirata ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto que sacó un barco pirata ¿Por qué no? Está mi barco pirata ¿Pero qué pedo con esto de ser padre? A ver, Javi, piensa ¿Qué te dieron hace unos minutos? La manivela, pero no se supe ¿Por qué no la usas, Javier? ¿Y qué te la dieron? No, pero... ¿Pues cómo, güey? ¿Dónde la usas? A ver, ¿dónde encontró Si la otra correntita, Javier? Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Necesito algún tipo de objeto? Javier, esa es la de los pozos, Javier Se llama Nivela, güey, chingao Ah, claro, por supuesto ¿Estás de acuerdo que esto es una atracción de Disney? ¡Tan, taran, 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 taran! ¡Ey, Indy, por fin nos salvamos! ¿Tú ves de sort y round? Ok Ok ¡Adiós! Unas escenas que indican, los he enviado a mi laboratorio en la montaña, me vuelto a fallar, nuestra madre necesita una ambición fuerte, por eso tomo mi chocomilk, pero no puedo darseño, necesito más aliados, ¡Adiós! ¡Vos data, te amo! Besito, besito, besote. ¡Hala verga! ¡Depileteo, carnal! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó? ¿Llamas a Mario? ¡Sí, sí! ¡Eres bien especial! ¡Te quiero mucho, Mario! ¡Sí! ¡Guacanam! ¡Adiós! 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 ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así! ¡Adiós! Y me la tragué toda aquí, aquí está para cubrirme y me tragué toda la lluvia ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, tu sombra! ¡Ahí está! ¡Tu sombra, tu sombra! ¡Ahí está! ¡Tu sombra, tu sombra! ¡A mí me quiere! ¡Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para poder! ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí, tu sombra, tu sombra, tu sombra! ¡Sí, tu sombra! ¡Aquí te veo en la Auchen! ¡Con piedad! ¡A este canal! ¡Javier no tiene esa lanza granada! ¡Ah, sí, cierto! ¡Esta maldita es a Javier! ¡Para también tiene un cuchillo! ¡Ahorita se veía mejor la mano de la cañita! ¡Para la pierda! ¡Ahora! ¡Mario, ya, pero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los explosivos que hay ahí! ¡De hecho, tienes milas, Javier! ¡Aprende a usar tantos ítems! ¡Mira! ¿Sabes cuántos ítems necesito, Mario? ¡Un cuchillo! ¡Uno! Y se llama cuchillo! ¡Mira, te lo puedo decir! ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Sí, guau! A ver, te lo voy a poner... Voy a poner aquí mismo Voy a poner mi... Mira, lo voy a poner aquí, ahí está ¡Ah! Puse dos, ok, perdón Eh... Si me haces el favor de pasar por acá Puedes recoger uno, si quieres Piensa que... Ah, creo que no hiciste boom, eh, mira También tienes granadas de mano Sí... Pero me gasté todas mis granadas, Javier ¡Me mataste a este, güey! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ayúdame, mamá, que amor! Pues no fue óptimo. Es lo único que voy a decir. Eres mejor de lo que pensaba. Es que tú tienes a otra. Es Magneto, ¿no? Sí, es Magneto. ¡Mi poco! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Mátala, espías! ¡Y verguón! Y verguón como... Tu tío. ¿Kado? ¿Qué es esto, güey? Esa es la cosa con la que hacen a los Laika. Esa cosa que les meten para tener Super Puriris. ¿Ah, sí? Los hombres lobos no son como los hombres lobos clásicos. No. Son monstruos creados a base de un mutágeno para crear el ser perfecto. ¿Mutágeno y queratina? ¿El virus P, otra vez? Ándale, más o menos, pero aquí es esa cosa que viste. ¿Qué haces yo, Mario? Bueno, pregunte... No mames, salió tu... Tu primo, el... El... El indigente. ¡Que me des una moneda, pendejo! Pero a mí que... Oye... ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Qué chingón! Estaba chingando una sopita, güey. Sí, güey, güey. No mames, que te maten comiendo. ¿Cómo? ¡Uh! ¡Uh! Ahí está el bebé de papá nuevo. No mames, esa cosa llega a tener una potencia deliciosa, eh. Y con el cuchillo, este cabrón... Y con el cuchillo, este cabrón... ¡Piece of shit, mother... ¡Pip, pip, mother fucker! ¿Solo por dinero, o se viste a la tira en esa aire? Ya está muerto. ¡Ay, güey! Cuidado con esas balas, mi rey, porque son, este... No es como que puedas hacer más, eh. ¿Qué? Pues son especiales, son de magno. Tienes que encontrar... ¡Ay, pinche! El perrito es como... Es como Abelardo. Pasando la puerta, te vas a hacer todo a la izquierda. ¿Acá? A ver, para ti, grandísimo... Este... Dispecto. ¡Oye, güey! Puedes cambiar la perspectiva usando... R2... Y... L2. Para que sea un poco más fácil saber qué estás haciendo. Ay, tú lo hiciste bien rápido, yo me tardé porque no sabía mover la perspectiva. ¡No sé mover la perspectiva! Mira que si no te hubiera dado su plástico, te hubieras quedado sufriendo ahí un rato, eh. Posiblemente, porque sí hay ciertas cosillas que... Bueno, pero ahí decía bajito, ¿no? Que podías, o sea... Sí, pero no lo ibas a... Tú no lo ibas a leer, te conozco. Bueno... Te voy a decir quién no lo leyó. Tú. Pero al final lo dice, ¿no? Entonces... Cierra la boca. Just fucking saying, man. ¿Sabes qué, Javier? Si te vas a poner así, que te ayude David. ¡Guau! Ah, bebé, hola, ¿quieres que te ayude? ¿Has jugado este juego, viejo? No, pues no. No. Antes come caca, ya me voy. Bueno, ¿qué? ¿Alguna vez han estado en un pueblo así que se ve como todo entrecrito? Y como muy estrecho. No. Así como muy acalchado. No sé. No, en mi memoria no... No tengo... Este... El pueblo de origen de mi familia, en Guanajuato. ¡Oh! Es así, porque se está desolado. Pero la estructura es así. Por ejemplo, estaría muy chistoso porque... Para llegar... Puedes atravesar la casa de uno de los vecinos. Ajá. Y es como... Hola, ¿cómo estás? Hola, sí. Pásate, tu pinche casa. Me estás cogiendo, pero... Sí, sí. O sea, su casa con un patio gigante, ¿no? Por su sala, pues. En Las Raíces, Guanajuato. Así se llama. Y después... ¡Guanajuato! ¿Y cada cuándo van ahí? Ya tiene un buen que yo no voy. Ah, o sea, si te has dicho. ¿Quieres ir tú? No. Sí, es que también el pedo es de que tú sí es muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Por eso no podría vivir en un cuero. Sí, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Javier? Pues quería ver esta casa de acá. ¡Unas cabritas! ¡La cabronosa! ¡Yay! 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 ¡Yay, Chepi! ¡Ven a morir! ¡Úsa tu puta escopeta! ¡Ya te va a matar una cabra, no! ¡Qué onda, Ini! ¡Qué onda, Ini! ¡Qué onda, Ini! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, pobre cabrón! ¡Ve por la cabrón! ¿Es una de más lucha muerte tan más violenta? Que innecesariamente violento, ¿verdad? ¡Un puzzle! El puzzle es... ¿Cómo prendo esta antorcha? Ajá. ¿Alguna idea, Javi? ¿Cómo te entiendes? Sí. ¡Oye, feo! ¡Ven! ¡Soy feo! ¡Soy fea! ¡Eso! Muchas gracias. No, porque como son parte del puzzle. Una estatua para tamaño real de la ley. Uf, eso sí lo ocupo. Ahí es donde debería de sonar la canción. Work it out, work it out, take a bow. Work it out, work it out, make it better. Work it out, work it out, and you make it feel. I want to make it real. No, no, no. Todo esto se ve que es muy... Creo que no. ¿Gordas? ¿Gordas? Una chiquita gorda. Ahí se dio un golpe en la frente. No, no, no. ¿Qué te bajas ahí? Si todavía hay otro camino para ir adelante. Listo. Ok, pues vamos Javi. Pon la lápida que encontraste. Ahora, tienes dos opciones. Una... Ajá. Ajá. Bueno. Ok, gracias. Ajá. 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 Tú no te enfrentas a él. Póngate. Ajá. Ay, cabrón. ¿Por qué de él descubre? Bueno, una te enfrentas a él o dos, este... Pones la lápida, agarras el... 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 El tesoro y te vas. Aunque... Si lo matas, de hecho, te da más dinero que el tesoro. Y bueno, aquí sí te doy permiso de usar la magia, porque este, güey, sí está muy horroroso. ¿Habes oído que aquí en Twitch me hizo engordar? No, fallé. Fallé los dos tiros, güey. Los echó a perder. Un clásico. ¡Eso! Y lleva su lata de atún. ¡Ay, no! Ya llegó tu, ya tengo tu primo. ¡Boom! Surprise, motherfucker. ¿Qué fue eso? Te recuperaste a lo idiota, nada más. No manches, es Terminator, ¿ya viste su cabeza? Sí, sí, sí. Y hay una parte donde creo que ya van a estar saliendo más seguidos. Güey, ¿te fijas que tiene como un punto en el que el monstruo dice, no, yo ya me voy para allá? Oye, y poner guardia sí sirve, ¿verdad? Eh... ¿Varias? ¿Varias minas? No, poner guardia. Ah, sí, sí sirve un chingo, pero aquí tu primo no lo hace. Ah, esta madre. Sí, estoy viendo que ahora sí lo está haciendo, pero no manches, está cabrón que no le parta la... ¿La madre? ¿La metralleta de un hechazo? Te digo esto, pero... Esto, brother, si no, está para jugar. Eso, pero ya lo mataste, ya lo mataste, no gastes su trabajo. Uff. Mira, le salió un bebé. Era madre. No, no, me regreso de morir contigo, no. Listo. Claudia Benaviento. Ay, qué feo. Era su mujer. Eh... ¿Ya? ¿Listo? ¡Wow! Javi, no te costó tanto trabajo como yo esperaba. Bueno, porque tú estabas en difícil, ¿no? No, yo estaba en normal también. Ah. ¿Qué crees que voy a jugar en difícil? Tal vez... Tal vez soy más gamer que tú. Tal vez... Digo, eh... ¡Wow! Bien hecho, Javi. Estúpido de mi madre. Digo... ¿Quieres ir a go fast? No te vuelvo a dar pro tips en tu vida. A ver cómo la haces ahorita con Jensen. ¡Diablo! Dios mío. Mira, Mario, no sé qué tipo de bullying te hicieron tus primos, pero conmigo se pasaron de verga, güey. Una vez... En Navidad, me regalaron el Hulk que estiraba sus brazos. Este... Y mis primos... Y mi primo lo que hizo fue que lo secuestró. Porque mi abuelito nos daba dinero, como su Navidad, unos 500 pesos. Entonces lo que hicieron es que lo secuestraron y me pidieron el rescate, que era lo que me dio mi abuelo. ¡No! ¡Qué desgraciado! ¿Y ahora qué? ¿Ahora están en la casa tus primos o...? No, ahí están. Se volvieron... Ahora estudian filosofía y letras. ¿Y nunca les has dicho me deben 500 pesos, pendejos? No, porque aparte de los collones, cuando vieron que se lo robaron, dijeron, no mames, la cagamos, güey, ¿qué hacemos? Y por el pánico lanzaron el billete a la ventana, güey. ¿Qué? Pues sí, porque no supieron qué hacer. Dijeron, no, miren, no tenemos el dinero, no fuimos nosotros. Y es como, güey, mames. O sea, somos muchos primos, güey, pero somos siete, güey. O sea, uno lo tiene. Bueno es que el billete cayó en la casa de mis otros abuelos, que son vecinos. Pues entonces encontraron de pronto un billete de 500 pesos. Y dicen, mira, me encontré un billete. ¡Es mío! No sé de qué habla, yo lo encontré. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez y solo tal vez, Mario no está. ¡Ajá! ¡Hasta luego, güey! ¡Claro que sí, Mario! Bye. 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 Bye.